Hola gente, soy Álvaro Mercado y hoy día vamos a hablar acerca de la planeación con respecto a las locaciones. ¿Qué tenemos que hacer para asegurarnos nuestras locaciones? ¿Qué puntos tenemos que tomar en cuenta y qué cosas son las que tenemos que cuidar? Vamos con el vídeo. Punto número 1. Planificación detallada. Todo esto va a partir de su guión. Es muy importante que el guión sea muy concreto. Recuerden que no es lo mismo decir vamos a estar en una locación ignominiosa, bastante oscura, bastante tenebrosa. Recuerden guionistas que cuando hablamos de locaciones para resolver la vida al equipo de producción, el guión tiene que ser muy específico dentro de un punto de vista denomativo. Es decir, se va a ver una casa de los años 70, de la, no sé, estilo americana, con jardín o sin jardín, con pasto afuera, con árboles, cuántos árboles, muchos árboles. Va a ser una época de invierno, va a ser una época de verano. Todo ese tipo de elementos tiene que estar muy bien descrito, sin dejar de lado cuestiones como la arquitectura, por ejemplo. Dicho eso, nos vamos a empezar a mover por distintas locaciones u opciones que tengamos. Recuerden que una planificación detallada, más que todo con las locaciones, debe requerir tiempo. No es lo mismo a que todo esté listo, a que el cast esté listo, el equipo de producción, los pagos y todo, y no haya una locación asegurada. Es importante que podamos ver en lugares como inmobiliarias, por ejemplo, gente que tiene hogares lindos que de alguna manera los cuelguen en internet, ya sea para vender o ya sea en algunos países lo hacen de manera más formal. Es como un Airbnb donde ustedes buscan el lugar, hablan con el dueño, ven la manera de negociarlo, que puede ser un lugar donde sean conocidos como no sean conocidos. Recuerden que ustedes tienen que ajustarse al guión y no tanto el guión a lo que nos provea la situación. Punto número 2. Permisos y autorizaciones. Es importante que el permiso quede por escrito. Puede ser por un documento informal, como puede ser por algún tipo de contrato, convenio o compromiso. Es importante que ustedes se sienten con el dueño y no solo quede algo de palabra. Es muy importante que queden en plazos, tiempos de entrega del domicilio, qué días, qué horarios, qué se va a hacer, cuánta gente. La persona que les vaya a prestar el lugar va a estar muy interesada o tal vez no lo sepa, pero es bastante ético decirles, miren, en esta ocasión vamos a tener a 10 personas o 20 personas o 50 personas o tal vez solo es un grupo de 4 personas para hacer algo extremadamente chiquito. No importa el caso, es importante que se quede muy bien qué va a suceder y que esté muy tipificado en las cláusulas. Vamos a ser tales personas, vamos a hacerlo de lunes a viernes durante un mes o solamente necesitamos la locación por dos días. Más allá de eso, dejen muy en claro cómo van a entregar las instalaciones. Comprometanse a dejarlo tal cual lo han encontrado, si no es que mejor. También en esta etapa traten de ir, hagan su scouting, vean el lugar. Eso es parte del número uno también, pero es muy importante de que vean cómo va a ser el lugar, cómo le llega la luz, le llega luz, no le llega luz. Muy importante, hay vecinos ruidosos, no hay, hay vecinos que se pueden molestar. Necesitan ver todos los puntos necesarios para que su rodaje sea lo más sencillo posible para el equipo de producción, para los actores, por supuesto para usted. Punto número 3, inspección previa. Esto es muy, muy importante porque les puede salvar la vida y les puede evitar pagar de más. Es importante, así como cuando ustedes se quieren ir a vivir a otro lado, el primer día o el día de scouting o el día de firma del contrato compromiso, vean las condiciones. Aquí en esta pared está rajada de tal lugar a tal lugar, esta ventana está en mal estado, esta puerta, saquen fotitos, saquen fotos y saquen fotos. Ahí tienen el celular, busquen el lugar adecuado, fotitos. ¿Dónde quieren hacer? Fotito, porque claro, ese es un scouting. Necesitan visualizar o su director de fotografía de alguna manera o debe estar presente o si no lo está, le envían. Pero es muy importante para las personas del equipo de producción, para la producción ejecutiva y para la seguridad de ustedes también, que vean dónde realmente están los lugares deteriorados por si tienen que hacerlos arreglar para la toma o si se tienen que evitar. Ustedes imagínense que terminan el rodaje, llegue el dueño o dueña y les diga, bueno, pero esta ventana no estaba así. No sabemos. En rodajes pueden suceder muchas cosas malas y buenas, pero es bueno de que tengan ustedes una evidencia de hasta el último hoyo en la pared que exista. Donde ustedes puedan decir, no, acá esta situación ya estaba así. Hemos tomado fotos antes de la firma del contrato, qué sé yo. Listo. Se evitan de muchos problemas y de cargos extra que pueden llegar a ser muy costosos. Punto número 4. Seguro de responsabilidad. Tienen dos opciones. O ustedes pueden contratar alguna aseguradora de algún tipo, como cualquier empresa que puede cubrir de ciertos riesgos o ciertos daños. Ahí de todo tipo va a depender de las leyes de su país o las leyes de su ciudad. O que realmente una persona firme y ponga su cabeza en que todo realmente vaya a salir bien. Prevéanlo. Hay guiones que van a ser solamente una entrevista, así como este seteo sencillo de una, dos luces, cámara, sonido y listo. O hay veces donde van a necesitar poner fuego, van a necesitar romper cosas, de utilería, por supuesto. Entonces, necesitan tener como que un garante, saber quién va a estar a cargo de todo, quién va a poner la responsabilidad. Y por supuesto que la responsabilidad va a caer sobre todo el equipo de producción, el cliente y los actores. Punto número 5. Equipo y personal. Es muy importante la comunicación. Ustedes ya lo saben. En todo aspecto, tanto de preproducción, como de producción, como de postproducción, es muy importante la comunicación. Más aún cuando se trata de locaciones. Comuniquen muy bien a su personal dónde va a ser el lugar, qué tipo de cuidados tienen que tener, qué tipo de locación va a ser a los actores. Señores, vamos a estar en tal locación. Es una casa, es una casa muy antigua, tenemos que cuidarla. Tenemos espacios específicos. Definan también sus islas. Definan dónde van a poner al staff, dónde van a poner el catering, dónde van a poner los equipos, dónde van a actuar, por supuesto. Es también importante que todo esto sea muy bien comunicado al equipo de producción. Todos tienen que saber lo mismo que ustedes. No pueden llegar a la locación y esperar a que todos sean adivinos y digan, ok, en el baño va a ser la parte de empillaje. No, al contrario, lo tienen que saber con mucha antelación. Punto número 6. Horarios flexibles. Flexibilicen horarios. Cuando se trata de alquilar locaciones, además de tener el estudio, tener un set disponible o hacerlo afuera y demás, es importante que prevean las peores situaciones que puedan suceder en un rodaje. Ejemplo, si tienen que prever algún tema con el elemento clima, por ejemplo. Bueno, vamos a alquilar la locación de tal día, tal día. Obviamente, Dios quiera que no llueva, pero qué pasa si llueve o qué pasa si no están las condiciones climáticas, si necesitaban nubes, si necesitaban otro tipo de tratamiento dentro de la iluminación que incluya, tal vez traer más luces, más modificadores de luces, o simplemente esperar al día siguiente. Es todo extremadamente costoso. Tienen que tomar ese riesgo si realmente lo necesitan o no. No lo pueden solucionar sobre la marcha, pero es muy importante de que flexibilicen ese tiempo. Vean qué días son propicios para que obviamente todos estén disponibles ante cualquier situación extrema. Obviamente extrema. No podríamos nosotros permitir que un actor diga bueno, hoy día no voy a poder porque no puedo, no quiero, estoy cansado y al día siguiente que se mueva todo con esa seguridad de que en la locación tenemos algún día o dos extras. No, tampoco. Pero tomen en cuenta ser flexibles en el buen sentido. Punto número 7. Consideraciones logísticas. Esto también sucede el día de scouting, si no es que antes, el día de investigación de qué posibles locaciones hay. Necesitan prever absolutamente todo. Todo lo que no prevean es un error suyo y es un error que puede costarles demasiado, pero demasiado caro. Es importante que el día que pongan un pie en la locación vean dónde están las conexiones de agua, las conexiones de electricidad. Muy importante. Necesitan saber qué tan lejos incluso están estos outlets o los enchufes o como lo digan en su país. Es muy importante saber miércoles si vamos a tener muchos cables, si vamos a traer pocos, muchos o pocos extensores. Por supuesto que hay que estar listos para todo, pero necesitan saberlo de memoria. Necesitan tener un mapa logístico de dónde van a suceder, como decía en puntos anteriores, de la sección catering, sección maquillaje, sección isla, sección preparación, sección lo que sea. Tienen que estar muy preparados. Más que todo con este tema de la facilidad de los actores al llegar. Va a ser una locación en el centro, donde es muy difícil que dejes tu auto tal vez, o es una locación con parqueo, es una locación segura, es un área insegura. Se debe comunicar a las personas. Señores, aquí asaltan. Listo. Es un pueblo complicado. Es una zona de la ciudad muy complicada. Asaltan. ¿Qué podemos hacer? Bueno, traigamos seguridad. Trataremos de buscar parqueos. Hay parqueos cerca, hay parqueos acá. Todo para que tomen en cuenta su seguridad, la de los equipos, la del transporte, el tiempo, incluso qué tan lejos es el parqueo o qué tan lejos es de nuestra casa o de nuestro estudio hacia la locación. Otro tema importante con la consideración logística es saber qué está sucediendo. Deben, así como ustedes deben revisar el pronóstico del clima día tras día, hasta que llegue el día del rodaje, deben estar muy seguros de qué tipo de vecinos tienen. Ejemplo. En este estudio hay muy cerca un colegio. Y muchas veces este colegio está de fiesta o está con su banda ensayando. Entonces, es difícil prever este tema del sonido ambiental. El lugar debe estar muy bien acondicionado. O qué tanta incidencia de luz extra o de sonido o de ruido extra de contaminación acústica tenemos. Es súper importante considerar esos puntos. ¿Qué sucede si está lloviendo y en el techo hay calaminas y la lluvia no nos deja grabar el audio correcto? Realmente, muchas o muchos detallitos, por más chiquititos que sean, van a ser una incidencia muy importante en su rodaje. Punto número 8. Restauración. Deben dejar el lugar extremadamente fulcro, limpio, limpio como una tacita de té. Como les he dicho en otro punto, mucho mejor de lo que han encontrado. Eso va a dar una buena imagen de ustedes, una buena imagen de su equipo de producción. Y sobre todo, cuando lleguen a necesitar alguna vez la locación de nuevo, es importante que el dueño o dueña quede con una muy buena impresión de ustedes. Deben cuidar muy bien dónde ponen estas cositas. Estos tapes. Estas marquitas tan importantes no deben dejarlas una vez que termine el rodaje. Debe estar todo muy bien guardado, muy bien acomodado, barrido, limpiado, encerado. Todo lo necesario. ¿Por qué? Porque es su imagen. Es importante. Cualquier momento vamos a necesitar grabar otra vez en la locación. E imagínense que ustedes no sean admitidos otra vez porque el dueño dijo, ok, me lo han dejado el piso todo un desastre. No lo voy a permitir. Paguen lo que paguen. Imagínense lo difícil en lo que se encontrarían. Esas cosas en rodajes pasan. No importa si es una simple entrevista o es todo un rodaje gigante para una película. Es muy importante cuidar ese tema. Finalmente, el último punto. Contingencias. Imagínense el peor, el peor de los escenarios. Imagínense que realmente día antes va a haber un tsunami que va a arrasar con toda la locación que tenían ustedes ya planeada, prepagada y lo que quieran tener en la mesa. No importa. Aún así, tengan su plan B. Tengan otra casa. Hablen con la dueña o dueño. Que sepan que ante cualquier circunstancia va a haber un equipo de producción ahí que puede que les tomen en cuenta. Entonces, es importante no olvidarse de esos detallitos. Los imagínense el peor de los casos. ¿Por qué? Simple. Porque suceden. En el set sucede. Sucede de todo. Y es importante que estén listos para todo. Ese ha sido el último punto. Espero que les sirva. Denle like. Espero que realmente se queden con esta información valiosa. Con que ustedes la tomen en cuenta. No me importa si comparten el video, se suscriben o lo que sea. Yo estoy acá para que ustedes aprendan. Yo voy a dormir tranquilo con que ustedes tengan por lo menos un poco más de información a la cabeza. Nos vemos en un siguiente video.